Música Amigos, a esta hora, 7.30 minutos hora de Venezuela, nos vamos a Nueva Esparta, vía telefónica, para conversar con Omar Veracierto, Superintendente Tributario del Estado Nueva Esparta. Omar, gracias por aceptar nuestra invitación, buenos días. Gracias Eduardo, a ustedes por la oportunidad, bueno, de aquí de las regiones, siempre presentes, intentando comunicar a todo el país, y a por supuesto a todos quienes te escuchan y te ven, en lo que está ocurriendo en Nueva Esparta, en el cambio que está ocurriendo en Nueva Esparta. Oye, ¿qué está ocurriendo en Nueva Esparta? ¿Qué es lo que tú sientes como cambio? Sobre todo, cuando te toca velar por algo tan sensible y revelador como lo es la dinámica tributaria, la capacidad del comerciante, del empresario, del industrial, en cualquier región, para honrar los tributos. Mira, yo creo que algo importante, como previo Eduardo, es entender que lamentablemente Nueva Esparta, durante los últimos años estuvo muy, muy golpeada por la dinámica de la confrontación política, ¿no? Creo que la gran víctima de la confrontación que hubo en años anteriores fueron Nueva Esparta, fue su gente, fueron gestiones que lamentablemente se vinieron debilitando. Y cuando te hablo de cambio, es aquí lo importante que ha ocurrido desde el mes de noviembre para acá, donde ha habido una conjunción o una interrelación, por supuesto, entre la gobernación del Estado, entre las alcaldías, entre muchos organismos nacionales, en la necesidad que todos tenemos de que Nueva Esparta recupere el sitial que merece, como pueblo y también como polo de desarrollo del país. Fíjate, amigos, estamos conversando con Omar Veracierto, superintendente tributario del Estado Nueva Esparta. ¿A qué cambios te refieres? ¿Qué está pasando en Nueva Esparta? Mira, nosotros iniciamos desde el punto de vista tributario, ya entrando un poco más en materia, estamos ya prácticamente culminando, que arrancamos en el mes de febrero, un censo tributario comercial e industrial en toda la isla, porque una de las primeras instrucciones que me dio a Ciudadanos Gobernadores, bueno, necesitamos saber quiénes somos, cuántos somos y qué hacemos aquí en Margarita, ¿no? ¿Cuántas unidades de producción realmente están activas? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos comercios? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas clínicas? Todo lo que tenemos en Margarita, porque nosotros tenemos que, si creemos en el desarrollo de la isla, necesariamente pasa por la necesidad de activar el tema turismo, el tema turístico. Entonces, en ese sentido, hemos iniciado todo un despide territorial ahorita, tomando en cuenta todo, cada uno de esos comercios, sabiendo cuántos, ya hoy tenemos más o menos una idea clara de cuántos somos, hay cerca de unidades, cerca de 12.000 unidades de producción o de comercio en todo el Estado, y en base a eso, bueno, se está desarrollando un plan integral, se está desarrollando también la creación de una marca de turismo, de una marca de la isla, que se va a anunciar prontamente, pero más allá de eso, es lo importante que ha ocurrido internamente, que ha sido la recuperación ya de cuatro escuelas, de cancha deportiva, del tema del asfaltado, del tema de la demarcación, el tema de la iluminación. Margarita, lamentablemente, con todas excepciones, estaba prácticamente a oscuras desde a finales del año pasado, y cuando traigo ese trabajo conjunto, es que se han puesto de acuerdo los organismos nacionales, la gobernación y los organismos municipales, para recuperar todos y cada uno de esos espacios. ¿Todo para qué? Por supuesto, para quienes vivimos en Margarita, pero también para la gente que va a venir de tierras firmes o de otras partes del mundo. Fíjate, Omar, la dinámica tributaria en la isla pertenece a las autoridades de la gobernación. ¿Es una institución descentralizada? Sí, es un servicio desconcentrado, que tiene que ver específicamente en el área de tributos estadales, con el cobro de tributos referentes a lo que son timbres fiscales, lo que llamamos antes las estampillas, autorizaciones en materia de licores, lo que tiene que ver con las tasas que se le cobran a los pasajeros que vienen de destinos internacionales vía marítima o aérea. Y, bueno, en base a eso, parte de esa confrontación política que existió fueron áreas que estaban totalmente abandonadas. Entonces, estamos ahorita retomando todos esos espacios, retomando todas esas áreas, cumpliendo además con los proyectos que nos establece la Constitución. Por ejemplo, hoy tuvimos la entrega ya de los primeros permisos de aprovechamiento minero en el área de minería no metálico, que es una competencia de la gobernación, que lamentablemente no había estado en funcionamiento de la manera correcta. ¿Entiendes? Omar, ¿cómo aprovechar el concepto tributario para estimular? Que la gente no sienta solo que hay una carga, sino que también recibe algo a cambio. Porque si Margarita tiene una vocación esencialmente turística, es muy importante que todo ese contexto natural y espontáneo de la zona cuente con destinos. Porque a mí, por ejemplo, me dicen, y valga el comercial, a mí me dicen Margarita y yo pienso en los hermanos Moya, yo pienso en mi arepa. Y los comercios y los servicios son los que verdaderamente le dan realce a un lugar. Entonces, oye, ¿qué incentivos hay para el empresario, para el comerciante neoespartano? ¿Y qué está pasando en ese aspecto? Y me interesa saber quiénes están yendo hoy a Margarita, porque tú hablas de turismo extranjero. ¿Eso se ha activado de alguna manera? Bueno, se activó parcialmente. Ya inició un vuelo que viene de la República Dominicana, un avión que se quede todavía pequeño para lo que quizás queremos o deseamos. Pero sí hay ya conversaciones importantes con la Cámara de Turismo, con los organismos nacionales a que les compete esa área, de trabajo que se viene realizando para la próxima activación de vuelos internacionales, desde Panamá, incluso desde Colombia. Mira, y lo que yo te preguntaba anteriormente, ¿qué incentivos? Mira, yo creo que lo importante cuando te hablaba de la palabra cambio al principio es que todo esto que está ocurriendo en Margarita es el trabajo mancomunado de los gobiernos en todos sus niveles, de las cámaras de comercio, de las cámaras empresariales. Aquí todos nos hemos sumado a un solo esfuerzo. Aquí, por ejemplo, hicimos la actualización de normas de carácter tributario que tenía mucho tiempo sin actualizarse y fue una discusión amplia y muy beneficiosa donde interactuaron todos los organismos, interactuó la Cámara de Comercio, la F de Cámara, y todo el mundo estuvo de acuerdo en lo que estamos haciendo como plan de desarrollo de todo el Estado. Al final, ¿a qué le corresponde a cada quien? A nosotros los gobiernos, darle las condiciones para que la gente pueda venir a la isla de seguridad, de vialidad, de salud, todo ese tipo de cosas, y por supuesto al comercio y a la industria dar el mejor servicio que ellos puedan prestar. Yo creo que ese es el trabajo que nos toca mancomunadamente para que saquemos Margarita adelante. Amigos, estamos escuchando a Omar Veracierto, superintendente tributario del Estado Nuevo Esparta. ¿Cómo están los servicios públicos en la isla? Incluyendo el acceso al servicio de gasolina. Pero en general, ¿qué estatus describirías tú? Yo creo que estamos en mejoría, pero todavía tenemos necesidades importantes, y ha sido una de las preocupaciones del ciudadano gobernador, José Manuel Rodríguez, en el sentido de que ha hecho hincapié, ha hecho gestiones importantes ante organismos nacionales, porque aquí hay dos temas importantes desde el punto de vista del servicio que resolves, que es el tema del agua. Aún tenemos en sectores de Margarita que tienen más de 60 días sin agua, y es una situación muy, muy complicada, muy lamentable, y el tema de la luz, que si bien es cierto que ha mejorado bastante el servicio, todavía necesitamos que tengamos un servicio totalmente estable, porque acompañado a eso va a venir el internet, va a venir todo lo que viene, por supuesto, de esos servicios que son los más importantes. Esos problemas crónicos en Nueva Esparta no tienen solución en el corto plazo, ¿y qué visión estratégica tienen al respecto? Con las instituciones que se tengan que comprometer, ¿no? Sí, no, sin duda, yo creo que el tema eléctrico es un tema que, debido a la cuantía, desde el punto de vista de recursos, que eso pueda costar, o el valor que tenga, el gobierno nacional tiene necesariamente que ponerle su parte, yo creo que han habido avances importantes en cuanto a ese trabajo mancomunado, pero falta, falta un poco, falta que sigamos articulando cosas para que, bueno, puedan venir estos proyectos importantes. Y el tema del agua es un tema muy grave, y a nosotros desde la gobernación se está iniciando un plan para, por lo menos para paliar, mientras se llegan las grandes soluciones con el tema de reposos, de plantas desalinizadoras, y en este proceso estamos. Bueno, Omar, verá cierto, un placer, estamos por aquí a la orden, saludos a Nueva Esparta. Muchas gracias. Superintendente tributario del Estado Nueva Esparta, un saludo a la isla, donde tenemos tantos afectos y siempre ganas de volver. Regresaremos después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!